¡A las mujeres! ¡Qué bellas! ¡Ah, me encanta, mamacita! ¡Ay, sí! ¡Ya no les creo! Eso sí, se los aplaudo y se los reconozco a los hombros, la verdad. La mujer, cuando se enamora, se ataruga. Sí, y lo justificamos de todo. Eso de que el amor es ciego es real. Yo me acuerdo que mi mamá con el de prepa me decía, hija, ¿no está chuequito? Dice, no, mamá, lo que pasa es que hace crossfit. Y entonces, como es muy rudo, o sea, de repente como que le brota más un músculo que otro. No se le va un ojo. ¡No, mamá! ¡Claro que no! Así es de coqueto. Pero ve, ya no tiene nalgas. Y yo... Si le buscas bien, mamá. Que espero que no. Tiene nalgas de yeso. Me dijo, duritas. Dije, no, ¿yeso? ¿Y eso? Es más... Descubrí que tenían nalgas de aguja. Sí, nomás el puro... Bueno, después les digo. Justo para él. Pero saben nuestros, porque los hombres, fíjate, te empiezan a cortejar. Y entonces lo primero que hacen es invitarte a salir, ¿no es cierto? Y ahora te llevan. Primero a bailar. Tomar algo y bailar. Porque ahora te llevan un café. Y con luz. ¡No! Te llevan a esos lugares oscuros. ¿No? Y tú que no acostumbras tomar. Y entonces estás ahí y de repente, dos te tomas. Dos. Dos. Tres. Tres tequilitas. Bueno, cuatro está bien. Y después de cu... No, antes. Después de que toman las cuatro te dicen. ¿Bailamos, nena? Tú, blanca transparente. Bien intencionada. Entonces, claro. Y empiezas a bailar. Y entonces, fíjate nada más. Ay, como hay malditos fútbol. Se te pegan a la oreja y eso es así. Y te dicen. Nena. Y te empiezas a pegar todo con todo. Todo con nada. Perdón, este con todo. Y si no, pues te conformas con el cinturón. Señores, si saben que no tienes mucho armamento, pues... llévese un cinturón grandote. Como una hebilla grandota. Total. Es psicológico. Entonces, empiezas a bailar. Y empiezan de... Y es cuando dices, Dios existe. Después viene la realidad. Porque tú te vas con la idea, ¿no? No, pues yo creo que lo puse así el cinturón para tapar todo. Yo creo. Sí, claro. Porque las mujeres no mentimos. ¿Qué podemos usar artificial? Mire yo. A mí no me da pena. Yo saqué las boobies de mi papá. Si no, no peludas, no. Chiquitas. Pero decíme que en mis tiempos, como era todo era discreto, todo era un secreto, todo era tabú. Yo me acuerdo que un día llegué a la casa sin que mi marido me escuchara. Bueno, mi ex. Ay, sí, marido. Mi ex. Y entonces llega, cuando llegué yo, que le cambié de canal. Y ya sabes, empiezan las preguntas, ¿no? ¿Qué estabas viendo? ¿De qué? No te hagas. Estabas viendo un canal porno. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca, enferma, o qué? No estabas viendo el fútbol. ¿Sí? Amor, no. Estabas viendo un canal porno. ¡No! Estás loca, vieja. Estás enferma, de veras. Estás bien dañada. Le dije, no, no, no te preocupes, te doy permiso, cámbiale tu canal. ¿De veras? Sí, mi amor, cámbiale el canal porno. Ándale, cámbiale. Mira, de fútbol, sí sabes. A ver si aprendes. Muchas gracias. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Mira, de fútbol, sí sabes.